Saludos, ¿qué tal? Hoy os voy a desvelar algo que ya comentamos, pero primeramente os quiero decir que estamos en un puente románico, el Pont de la Margineda, aquí en Andorra. Fijaos qué maravilla. Y ahora estad atentos porque vamos a hacer los sonidos para desvelar el secreto de las pirámides. La palabra pirámide. Pi, ra, mi y de. Estad atentos y repetid conmigo el ejercicio. Uno, dos y tres. Conmigo. Primero lo hago yo y después vosotros. Venga, vamos allá. Cogemos aire, nos relajamos y le damos a la palabra pirámide el valor por separado. Pi. Ahora, la palabra ra, del dios ra. Ra. Vamos por el mi. La nota que se inician muchas ceremonias religiosas de iniciación. Cogemos aire. Mi. Y para finalizar, ya veréis dónde la vibración ahora se teledirige. Vamos por la D. D. Cogemos aire, nos relajamos y vamos allá a por el D. D. Ya tenemos el secreto oculto de la palabra pirámide. Pi, ra, mi, de. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. P. D. D. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.